para administrar las emociones dentro de nosotros y en nuestras relaciones. Es la habilidad para controlar y regular las emociones y usarlas para guiar el pensamiento y la acción. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Hablamos de capacidad de reconocer nuestras emociones, de automotivarlos, de administrar las emociones. La inteligencia emocional en síntesis es la capacidad de reconocer y administrar nuestras emociones en congruencia con nuestros objetivos. Es poder reconocer lo que estoy sintiendo, reconocer lo que me está pasando y poder administrar esta energía de lo que me está sucediendo y canalizarla adecuadamente. Por eso hablamos de habilidad para controlar y regular, ¿sí? Porque estamos hablando aquí de canalizar adecuadamente la energía, mi energía emocional, ¿sí? La información que mis emociones me están proporcionando, poder reconocerla y darle curso, canalizarla adecuadamente. Lo vamos a ir desarrollando más a detalle. Cada emoción ocurre como un polo del eje placer-dolor. En este eje, el amor es la raíz principal de la que nacen el placer y el dolor, ¿sí? El placer en el punto, en los puntos en los que, en los puntos del eje, en los que me acerco al amor, en los que el amor está presente. El dolor cuando me alejo del amor, cuando significo una determinada experiencia placentera como falta de afecto, falta de protección, falta de seguridad, ¿sí? Todo esto lo asocio para el lado del dolor, ¿sí? Y que en definitiva la raíz primordial de todo es el amor. Y cuando, y todas las emociones son derivadas dentro de este eje placer-dolor. Aquí, este, hablamos también de, cuando hablamos de dolor, tenemos que, este, incluir la distinción de que el dolor es inevitable, es biológico, es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento tiene que ver con lo que yo me digo respecto a este, al suceso o a la situación, la situación que me provocó dolor. El sufrimiento es lingüístico, el dolor es biológico, ¿sí? El sufrimiento tiene que ver con una conversación interna. Yo puedo sentir estar reforzando constantemente un sufrimiento por algo que sucedió hace muchísimo tiempo. Pero que no puedo trascender del sufrimiento, no pude trascender el dolor y me estanqué en el sufrimiento, ¿sí? Pero tenemos que saber que el sufrimiento tiene mucho más que ver con una conversación interna y es opcional. Yo puedo decidir, por lo mismo que tiene que ver con una conversación interna, puedo decidir canalizar mi energía del dolor de otra manera. Y entonces trasciendo ese dolor. Cualquier emoción puede ser una oportunidad de crecimiento. Y aquí esto es fundamental porque entonces cualquier situación que por la que esté atravesando, por muy dolorosa que sea, puede ser una oportunidad de crecimiento y trascendencia. Las emociones tienen siempre una interpretación generativa. ¿Cómo yo interpreto esto que me está pasando? Una acción efectiva, ¿sí? Una acción efectiva que tiene que ver con la adecuada canalización de esa emoción. Un beneficio de responder, un coste de no responder y una oportunidad de trascendencia. Siempre las emociones nos traen una oportunidad de trascendencia. El problema es que normalmente no sabemos cómo canalizar la energía de nuestras emociones. No sabemos cómo canalizar adecuadamente la energía de nuestras emociones. Entonces dejamos que nos invadan, ¿sí? Y en lugar de canalizarlas y guiarlas tomando la oportunidad de trascendencia, nos estancamos en ellas. Y cinco competencias emocionales básicas para desarrollar la inteligencia emocional. En primer lugar, la conciencia, conciencia sobre lo que me está pasando, ¿sí? Sobre lo que estoy sintiendo. Vamos a ir viendo estas cinco competencias a detalle. Primero las voy a enumerar y luego vamos a ir viéndolas a detalle. Conciencia, aceptación, regulación, análisis y expresión. Conciencia, hablamos de autoconciencia y conciencia hacia el otro. Autoconciencia es poder reconocer lo que me está pasando. Tener conciencia de mis emociones, de mis sentimientos, ¿sí? De mis necesidades. Expandir esta conciencia. Buscar expandirla, cada vez tener mayor conciencia. No quedarme en una zona de confort, en un lugar cómodo, sino buscar constantemente expandir mi conciencia. Comprender mis procesos cada vez más. La autoconciencia implica generar un punto testigo. ¿Qué quiere decir esto del punto testigo? Es verme como un observador omnipresente. Elevarme por encima de mi personalidad, de mi individualidad, ¿sí? Y poder observarme de una manera más objetiva. Por eso hablamos de lo que es punto testigo. Como por encima de mi individualidad estoy observándome, ¿sí? Y desde esta observación, desde este punto testigo, puedo expandir aún más mi conciencia. Por eso él dibujó la imagen de Leisberg. Ver más allá. Buscar ver más allá de lo que es evidente. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Esta misma conciencia que voy a aplicar hacia mí mismo, voy a buscar aplicarla hacia el otro. Cuando hablamos de la competencia de la conciencia hacia el otro, estamos hablando de reconocimiento empático. Poder ponerme en lugar del otro. Y desde esta empatía, desde este reconocimiento empático, poder tener conciencia de qué es lo que al otro le sucede, qué es lo que al otro necesita, qué es lo que realmente me está queriendo decir, qué es lo que le está pasando realmente. ¿Sí? Aceptación. Creo que la aceptación es uno de los puntos medulares del proceso de transformación y crecimiento personal. Antes que nada, autoaceptación. Dejar, suspender los juicios. Aceptación incondicional hacia lo que es. Entonces, antes que nada, es dejar a un lado nuestros juicios respecto de nosotros mismos, respecto de lo que no hice y debería haber hecho. ¿Sí? Respecto a los errores, dejar de castigarnos por nuestros errores. ¿Sí? Y aceptar. Desde el momento en el que yo puedo aceptar una situación, aunque no me guste el resultado. Pero es en la aceptación que radica mi posibilidad de cambio y transformación. Es en la aceptación de lo que, de la manera en la que yo he sido co-creadora de este resultado, de esta situación, que voy a poder realmente modificarla, trascenderla. ¿Sí? Por eso es aceptación incondicional hacia lo que es. Es, esto así es. O esto es lo que me está pasando. Si en un determinado momento experimento una emoción que la percibo como limitante o la percibo de manera negativa, es aceptar lo que me está sucediendo. Reconocerlo. Desde el momento en que lo acepto y lo reconozco, aceptar no significa que algo me guste. No significa que esté de acuerdo con algo o que me agrade. Simplemente significa que acepto que esto es lo que es, que esto es lo que está sucediendo. Y es a partir de la aceptación que puedo decidir qué hago con esto ahora. ¿Sí? Si no hay aceptación no puede haber transformación. Aceptación hacia las emociones de los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.